Para mí ha sido bien difícil traer a este gran señor, a un señor empresario que yo admiro muchísimo, el señor Daniel Contreras. Bienvenido a nuestra hora con Leti. Por fin se me hizo. Gracias Leti, gracias. Es que, como dice el dicho, el tiempo, hay tiempos para todo. Yo creo que es nuestro tiempo y muchas gracias a ti, a tu audiencia por haberme invitado y para mí es un honor estar aquí. Sí. ¿Quién no conoce la historia del señor Daniel Contreras del Güero Canelo? ¿Hace muchos años? ¿Hace como qué? ¿Aproximadamente 30 años? Increíble, aproximadamente van a ser 30 años. 30 años. En 1993 fue cuando usted inició su carretita de hot dogs al estilo sonora. No, fue de carne asada. O de carne asada. El 20 de octubre de 1993 a las 4 de la tarde vendimos el primer taco. O sea, van a ser 20 años, 30 años en octubre, 30 años. ¡Wow! ¡Felicidades! Increíble. Increíble estos 30 años. Pues usted ha sido como la inspiración desde hace 30 años. Han llegado muchísimas personas con sus carretitas de hot dogs, de tacos. Y yo creo que usted ha sido un ejemplo para todos nosotros aquí en Tucson, Arizona. ¿Usted qué lo hace? ¿Cómo ve la diferencia de usted como empezó ahorita a todos ellos? ¿Qué consejo les daría a todos ellos? Pues... Para tener éxito como usted. El éxito cuesta. El éxito cuesta lágrimas, cuesta separaciones, cuesta desobediencia, entonces, sacrificio. Y el mejor consejo que he estado dando últimamente yo creo que es el balance, ¿no? El balance de que no nomás es puro trabajar, 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 trabajar. Hay cosas más importantes en la vida que el trabajo, el dinero y la fortuna. Mucho más importante que es la familia, la esposa, los hijos, los nietos. Pero, por ejemplo, yo empecé a cerrar ya los lunes. Yo ya no trabajo... La empresa de nosotros ni un día no trabaja ni un lunes ya. A partir del 2022, el primer lunes del 2022, empezamos a cerrar el lunes porque es día familiar. Y aparte vamos a misa. Ay, qué bello, qué bello. Es algo muy bonito porque, pues, le ha costado a usted muchísimos años, como lo acaba de mencionar, sacrificio, especialmente la familia. Y ahora usted ya dice, en este momento es mi tiempo, es el tiempo de la familia, es el tiempo también de los empleados. Porque, ¿cuántos empleados tiene el Güero Canelo en sus tres localidades? Y más, aparte, su carnicería y esas barrotes también, allí en la zona. Mucho de la barrotes es más carnicería, pero sí, alrededor de unos 70 ahorita, después del COVID. Antes del COVID teníamos 140, pero después del COVID todo cambió, ¿no? Sí, sí. Para todos. Para todos. Y hay mucha gente que busca trabajo y pidiéndole a Dios no encontrar. Y yo les digo, cuando van a mi negocio, quieren trabajar, le digo, aquí hay mucho trabajo, le digo, nomás que no te quejes cuando tenemos trabajo. Y bueno, pues también otra cosa, yo leí un poquito ahí en su website y la historia, usted fue campeón cuando era pequeño o joven de béisbol. ¿Le gusta mucho el béisbol? A mí me encanta el béisbol. A los 12 años fui, bueno, no campeón, campeón, pero sí fui casi campeón. Le ganamos a Nogales. ¡Guau! Cinco a tres, recuerdo muy bien ese día, como si fuera el día de ayer, ¿no? Y esa fue la pasión mía, ha sido mi pasión el béisbol. Y la otra pasión yo creo que fue el trabajo. El trabajo, el entregarse al cien. Entregarme al cien por ciento, pues mis generaciones fueron así, mi abuelo, mi abuelo materno, era zapatero, trabajaba todos los días. Mi papá era talabartero, trabajaba todos los días también. Y usted, usted, yo lo admiro bastante porque usted siempre está ayudando a nuestra comunidad, de una forma u otra, allí nos está apoyando, las iglesias, y bueno, pues felicidades por todo, todo lo que nos da aquí en Tucson, Arizona. Y hablando de eso, invité a Sonia Tabanico porque ella quería hacer entrega de este pequeño reconocimiento humilde de parte de Estrella TV, pero Sonia Tabanico no llegó. No ha llegado. No ha llegado porque, bueno, pues fue al doctor y no, creo que no salió a tiempo, pero le mandamos un saludo a mi Sonia Tabanico. En este momento le vamos a entregar algo, algo muy bello, dice, Orgullo Hispano Local, reconocimiento a Daniel Contreras. Felicidades, Daniel Contreras, por todos sus éxitos como dueño de los tres restaurantes del Güero Canelo Mexican Cuisine. Felicidades por sus 30 años, por el gran sacrificio, esfuerzo y mucho trabajo de hacer su sueño realidad en Tucson, Arizona. Felicidades, y esto es de parte de nosotros de aquí en nuestra hora con Leti. Y bueno, lo volteamos para allá. La mano. La mano, la mano, la mano. La mano, felicidades, felicidades. Cuando se recibe un reconocimiento hay que dar la mano, ¿verdad? Hay que dar la mano. Por favor, aquí inclusive estoy viendo uno de mis primeros clientes que me está grabando y para mí es un orgullo tenerlo aquí en esta oficina. Ya, así en Estrella TV. Y han sido muchos jóvenes que ya me llevan a los hijos, los hijos me llevan a los nietos y este Güero Canelo se ha hecho ya de generación en generación, como dice, como decía el señor de la Nisa, ¿no? Sí, así de generación a generación y felicidades, felicidades y muchísimas gracias por habernos visitado. Lo esperamos nuevamente, ya sabe que aquí tienen las puertas abiertas de nuestra hora con Leti y de Estrella TV. Muchísimas gracias, señor. No, el gusto es para mí. Muchas gracias por tenerte el tiempo y de invitarme. Gracias, Tucson. Gracias. Gracias, Arizona. Gracias, Sonora, porque lo he hecho en México. Está bien hecho. Está bien hecho. Así es, así es. Un saludo muy cordial a Magdalena. A Magdalena, tierra que me vieron a ser.